No, pero mira, mira, hay alguien... Pero quiero mostrar, antes de que vayas con eso, porque vimos el video y queremos mostrar esto que es el troleo, le dicen en internet... Pero hay uno mejor, espérate, hay uno que en Facebook están pagando 50 dólares de publicidad atacándome. Espectacular. 25 lucuitas por pegarle un palo a París. Por día, ¿sabes lo que ocurre ahí? Es que están tan asustados de nosotros, porque estamos creciendo fuertemente, me dicen que soy candidato de derecha y cosas así, que bueno, porque están asustados, y lo mejor es que no entiendan lo que está pasando. Afortunadamente, que no estroleen, ningún problema. Dale con el video. Veamos el video para que tú mismo tengas la posibilidad de explicarlo acá. Veamos qué es lo que pasa. Todo es comodidad. Mire, nosotros en la familia tenemos varios nervosos, pero tenemos algunos colegios. Ayer compramos dos. Y el tipo llegó y nos decía, no, que nosotros tenemos cince tan nivel, en la PCU tan nivel. ¿Cuántos alumnos tenés? Tanto, que están todas en tu colegio. Nosotros somos una sociedad anónima y somos una filial, digamos así, de la Universidad Europea de Madrid, a la vecindad en Chile. Es el video que está circulando en las redes sociales, en la que se habla de un lucro, en la educación. Te he entendido que cumplaste unos colegios a la masonería y que después los vendiste. Si no es así, aclárelo desde allá. Eso fue un negocio de mi hermano Antonino. Antonino me dijo, ¿acompáñame? Sí. Por supuesto. Lo haríamos de nuevo. Sin ningún problema. Pero deje de decirte algo. Esos colegios tenían pérdidas. Antonino nos quería salvar esos proyectos académicos. Lamentablemente no se pudo. Antonino perdió una porra de plata. Porra de plata. Y con respecto al lleve, cualquiera oficina sucursal de Harvard, de Ohio State, que se instala acá en Chile, tiene que ser una sociedad anónima. Pero ¿sabéis lo bonito de esto? Que están tan asustados que no saben qué encontrarme. Esto me lo dijeron. ¿Qué va a ocurrir? Pero yo le digo a la gente, yo si soy presidente, vamos a tener educación pública, gratuita y calidad. ¿Tú ves los colegios como un negocio, Franco? No, porque no son colegios. No son negocios. Esos colegios en particular eran para salvarle el proyecto educacional. ¿Pero por qué en el video tú dices algo en relación a eso? Tú dices los colegios... Porque había que fijar un canon de arriendo para las acciones. Entonces se hizo un negocio en determinado momento. No, no, no. Ellos querían tener un arriendo para la infraestructura que tenían. Que era lógico, porque hay un terreno. ¿Qué ocurrió al final? Cerraron los colegios y los van a construir casas. Era justo lo que nosotros, Andy y Antonio en particular, no querían.